La noticia del momento llega gracias a Teredén, Centro Odontológico y Armonización Facial. Yo confío mi salud dental a Teredén. El mejor consejo, hazlo tú también. Teredén, Centro Odontológico, tu mejor sonrisa. Según el informe de la Fiscalía de Oruro, el hombre de 62 años que se dedicaba a la minería y que fue victimado por un arma de fuego hace unas semanas atrás por presuntos ciudadanos colombianos, fue un ajuste de cuentas. El Ministerio Público maneja dos hipótesis, sin embargo, el caso continúa en proceso de investigación. La persona que ha fallecido, aparentemente, tendría una deuda de montos de dineros grandes, algo que no cuadra con la investigación, porque estamos hablando de una persona que es de escasos recursos, una persona de condición humilde, aparentemente son hechos de volteos de mineral, robo de mineral de alta pureza, que tampoco descartamos que existe algún vínculo con delitos relacionados a la ley 1008. No descartamos, hay antecedentes anteriores, el colombiano tiene antecedentes de delitos vinculados a la ley 1008, entonces, indudablemente, le he hecho un ajuste de cuentas. O esta persona, en este caso la víctima, tenía información importante, y para que no, es decir, dé a conocer a las autoridades competentes esta información, entonces han hecho este trabajo. Va vinculado al robo de mineral y no descartamos, reitero, que el hecho esté también vinculado al tráfico de sustancias controladas. De este crimen, la policía logró aprender al autor intelectual, a un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana, además del conductor de un taxi, donde se dieron a la fuga. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Tienes que pagar! ¡Asesino! 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 Internales Criminal identifica el vehículo en el cual estos dos sujetos se habrían trasladado al lugar de la casa de la víctima para realizar el asesinato. Este vehículo también ha sido secuestrado, y también el conductor ha sido arrestado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, actualmente están realizando. Ese es el vehículo en el que han intervenido. Y finalmente, también, en base a las declaraciones obtenidas, tanto del súbdito colombiano como también del conductor, logramos aprender a otra tercera persona, quien habría estado utilizando varios celulares, la manera de conformar este grupo de personas que habrían asesinado a esta persona de 62 años. Como ustedes pueden ver, son tres personas, vehículos secuestrados, y el hecho casi está esclarecido. Sin embargo, todavía tenemos una persona más prófuga.